¡Aaaaaaah! Listo, yo llevo un combi como Hora de hintear como no hinteaste nunca en tu vida Tenés que estar corriendo y ves ese élite de allá y lo tenés que asesinar ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes hinchar de nuevo? ¿El blanco? No, 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 el rojo Tenés que hacer así, apretar la F y matarlo de un asesinato Bueno, pará, no, último control Ay, yo le pegué pero no, se murió PUNK, le hice PUNK A ver, dale ¿Por qué se adelanta? Cancel el sprint Soy un prolet Le pegué ¿Cómo no me morí? No sé, John No me dio el logro Pero salté y le aplasté la cabeza O tal vez habré caído bien Y luego le habré hecho el golpe ¿Le hiciste toda la animación de asesinato? Sí, tipo, cuando caí le aplasté la cabeza Literalmente, le aplasté contra el piso de la cabeza Ah Entonces sí, entonces sacaron el logro Empecé, qué aburridos Uy No, no, no No, 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 no Segurito, seguro Creo que está destruido Duby, Duby haciéndome un poquito de twerk ¿Qué? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Duby, míralo, míralo a los estragos De ti ¿Qué? 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 ¡No! Yo no Ah no se que vos No te piso Au Ay graciosito Debe venir pa'je Nada pa' Mami, mamami Con todo Nacho, eh Pero con todo Máxima velocidad ¿Quién necesita vehículos? Este posto ha sido por el Sprint Gang ¡Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nacho! 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 ¡Oh! Me topearon ¡Nacho! 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 El Jam no amo Siem Oh! Amo Ah.. Escopeta Dejame adivinar, Nachil tiene una bala ese Franco, ¿no? Era mía Lo sé porque era mía Finalmente se abre ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!